Buenas tardes, bienvenidos, confiando en que Santa Rosa con todo lo que hizo ya esté bien. Yo con las dudas, alerta naranja. Te está, sí, alertando. Alerto naranja. Sí, hasta las 5 de la tarde hay que ver, igual las lluvias van a continuar, ¿no? Por lo menos unas horas más. Sí, y va a haber otros episodios de lluvias y algún fresquito la semana que viene. Y después ya, ¿no? Primadera. Florece todo. Sí, confío en usted. Confíe, confíe, hay que confiar. Confío en usted. Hay que poder confiar. Confío en usted. Bueno, ¿sabe que nos han dado una orden, una intimación? Sí, totalmente. Tenemos que hacer este pase. Gente desubicada. Sí, gente que no entiende humor, que no entiende amor, las mismas, ¿no? No entienden. Entienden nada. Y de talento, quedamos bien también. Bueno, pero el amor tiene talento, sí. El amor sin talento no... Pero bueno, la cuestión es que tenemos que hacer esto cortito. Yo les voy a decir que vamos a tener ahora, nomás en Zoom, nos está escuchando el economista Ignacio Mungo. Vamos a analizar este anuncio del gobierno ayer. Del gobierno, el presidente lo hizo flanqueado por OPP y la ministra de Economía. Con pocos números, pero sí una línea punteada, lo que dio obviamente oportunidad que hablaran de oposición y otros economistas. Y esta es la voz que vamos a tener hoy acá, la del economista Ignacio Mungo, que bueno, veremos un poco cómo lo mira, qué aspecto resalta de los anuncios del presidente y la ministra de Economía. Y Isaac, Alfie o Alfie, ya nadie sabe cómo es. Era Alfie cuando yo... Cuando éramos... Cuando éramos jóvenes y ahora es Alfie. Ahora cuando tienes el subrayado, yo también era Alfie. Tengo la sensación que el director de OPP tiene dos vidas. Tiene como dos vidas. Por lo pronto tiene dos responsabilidades gubernamentales, aquella y esta. Aquella y esta, claro. Exacto. En una de las Alfie, ahora es Alfie. Alfie y ahora es Alfie. Bueno, usted haga lo suyo y nos vamos porque igualmente empiezan a gritar. Porque sí, porque podemos exceder, ¿no? Yo lo que le advierto rapidito, rapidito para usted que es el rey de la tortilla... De l'omelette. De l'omelette que hoy viene... La risa del subrayado. Sí, se hace como un... ¡Oh, oh, oh! Yo imagino el disfrazado de Papá Noel, ¿verdad? Es maravilloso. Claro, ¿qué es ese, San Nicolás? Que hoy tenemos un plato preparado por la señora Lucía Soria que será una pera caramelizada, especiada y con crema de canela. ¡Uf! Lo pude decir todo. Imponente. Porque me empalagaba la boca ya cuando se lo iba diciendo. Pero también está la divina, la inigualable neumóloga de cabecera de este canal, la doctora Alejandra. Anda por ahí ya. Ya vino, ya vino. Bueno, nos tenemos que... Ya empezaron a... No, espérenme un poquitito. Hasta mañana. Dejeme saludar a la gente del barrio La Carbonera. Miren, miren el reloj. Escúchame el reloj. En Colón. Ajá. Estoy escuchando. Qué guapo. Un reloj. Donde un grupo de vecinos está pidiendo colaboración para poder entregar merienda a niños de la zona, que es muy carenciada y que con la situación de la pandemia se vio complicada de una manera más candente. Y vamos a romper todas las reglas. Vamos a ver a Amado también que le sacaron el color colorado y la palabra ballista. Debe estar como haciendo como las calderas esas que tienen un silbido, ¿víos? Así. Más o menos. Más y Correa van a estar con él. Más o menos. Sí. Amado. Y si sacaron el color color. Carta del partido de la corte, sáquenle el rojo, sáquenle el colorado y sáquenle la palabra ballista. Eso es la que le salinete y esa carta. Bueno, nos vamos porque me están calagrando. Esto es a propósito. Miren la caldera. Sí, sí, un horror. En el fondo se divierten arriba como niños chicos. La cosa está que arde esta tarde en casa. Chau. Nos vemos ustedes. Que pasen bien. Bueno, amigos, yo tengo que contarles a ustedes que cuando hagan sus compras, no se olviden que por allí debe decir Industria Uruguaya, cada vez que compras productos nacionales estás defendiendo el país y además generando más empleo, no hay mucha cosa más para agregar. Apoyan termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía, cerraduras Star, únicos con 5 años de garantía, vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678, pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, y creo que seguramente ya lo tendremos por ahí, al economista Ignacio Mungo, que debe estar como, a ver, como un niño en un cumpleaños, ¿no? Porque hablar de economía para los economistas, cuando hay anuncios, cuando hay sobre todo, a mí me parecía, yo hoy de mañana hablaba de eso, quizá se podría, a ver si usted lo comparte, economista, este razonamiento. El presidente de la calle Pou hizo una gran apuesta cuando asumió en el momento de la pandemia, apostó por la libertad individual y no la cuarentena obligatoria. Y ahora parece haber hecho otra apuesta de las grandes en un momento de incertidumbre, en el horizonte, hacer una pauta económica pensando en el 2021, ponerle un número al déficit, ponerle un número al crecimiento. Esto parece ser una apuesta grande en comunicación y apuesta en la confianza de su equipo y de sus logros de gobierno. ¿Me está escuchando Mungo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es una reflexión y es una pregunta, es las dos cosas. Los números que se conocieron están alineados con lo que se esperaba, están en consonancia con lo que se estableció en los últimos días y muestran un compromiso de estirar para el año que viene el ajuste que se había prometido en la campaña y que más allá de una promesa de campaña es una necesidad que tiene el país ante la situación de deuda que tiene presente y el déficit fiscal previo incluso al coronavirus. La realidad de este año es una realidad especial, con prioridades sanitarias que no se pueden de ninguna manera descuidar y se tira para el año que viene el ajuste y se propone, sí, una trayectoria importante de reducción del déficit con un compromiso para terminar el quinquenio de gobierno en un déficit de 2,5% del PBI, un déficit fiscal. Lo cual para lograr ese objetivo sí va a ser necesario a partir del año que viene un ajuste importante de las cuentas. Números que no conocemos todavía porque se van a conocer en detalle recién el lunes próximo, ¿no? Gracias por estar con nosotros, le doy la bienvenida al economista y director ejecutivo de Ceres y tengo para preguntarle, ¿cómo espera la conferencia de prensa de la señora ministra? Porque ayer ella secundó al presidente de la República, pero ahora recibimos la invitación por parte del Ministerio de Economía. ¿Habrá novedades hoy o números para darle carnadura a lo que se anunció ayer? La verdad que no sé qué se va a anunciar hoy por parte del Ministerio de Economía, habrá que esperar, yo soy un telespectador más, estoy desde la sociedad civil pendiente de los anuncios que hace el gobierno, ante, lo decía, es claro saberlo, ante una situación de actividad económica que condiciona esencialmente la situación fiscal, acá hay que tener que tener claro que el presupuesto nacional, que el cierre del presupuesto nacional depende enormemente de la actividad económica, de la proyección que se use de recuperación del PBI, que depende de ello la recaudación de impuestos y que depende de ello cuánto sea el déficit. Tenemos por parte del gobierno una proyección de una caída este año del 3,5% y una recuperación para el año que viene del 4%, por ciento positivo, eso es lo que se planteó en estos días, ayer, nosotros, nuestro indicador que presentamos ayer, que es el indicador mensual de actividad económica, que es el índice líder de Ceres, que hace 20 años, que se presenta todos los meses, mostró una recuperación importante en el mes cerrado en agosto. Una recuperación que ya se había mostrado en julio y que indica que la economía uruguaya tocó piso en junio y ya se está teniendo una recuperación importante. Tengamos claro que esa recuperación es fuerte, pero todavía se encuentra dentro de la zona del pozo, ¿no? El pozo con el cual cayó la economía uruguaya fue profundo, fundamentalmente a partir de marzo, cuando se paralizó la actividad, pero ya había empezado a caer desde septiembre del año pasado la economía del país. Estábamos en recesión previo al coronavirus, ahora la economía se está recuperando en la medida que vuelve la movilidad, vuelve la actividad económica con la apertura de los distintos sectores, pero todavía hay un signo de interrogación de si esta, diría yo, rebote o recuperación se puede traducir en un crecimiento sostenido en los próximos años. Para ello se va a necesitar una agenda clara de reformas para que la inversión vuelva a ser atractiva en Uruguay, algo que hace mucho tiempo que está ausente en nuestro país. Tengamos claro que una cosa es rebote, como estamos viendo ahora fuerte, otra cosa es crecimiento genuino y para que haya crecimiento genuino tiene que haber inversión productiva en el país. Tenemos sí una inversión puntual asociada con las plantas de UPM2 y las obras aledañas, pero en el resto de Uruguay se necesita mucha inversión productiva para poder sostener el crecimiento y hacer que cierre estos números que se van a estar presentando por parte del gobierno en las próximas horas. Mucho. ¿Qué información tiene ser eso usted mismo sobre el tema Google y esa llegada a nuestro país que podría también valorarse? Digo porque hay un capítulo del índice líder de Ceres que abarca las comunicaciones, está allí el puerto de Montevideo y la terminal de Tres Cruces y también las ventas de Antel. Sí, ojalá que se termine de cerrar algo que se viene trabajando hace tiempo ya en el país. La instalación de Google en el Uruguay sería una excelente noticia cuando empiece a funcionar y así como Google, Uruguay tiene que ser consciente de que está en el tapete internacional. Estamos después de mucho tiempo nuevamente en la órbita de las inversiones globales. Tenemos que materializar las condiciones como las puede encontrar Google para el resto de los sectores que quieran invertir en el Uruguay porque hay algo muy importante que tenemos. Somos un tesoro a nivel regional de estabilidad institucional, sanitaria. Tenemos que cerrar el paquete con las condiciones de productividad para que aquellos que quieren venir al país a invertir su capital encuentren también un retorno y eso haga que se termine de cerrar el interés que existe en el mundo. Ese es el gran desafío, el gobierno lo tiene muy claro. El gobierno sabe que hay que hacer muchas cosas para lograr eso porque nos volvimos muy caros en el Uruguay y los costos para producir son bastante elevados y por lo tanto el presupuesto y las proyecciones de crecimiento para los próximos años están sujetas a que se concreten las inversiones que el país necesita y que están mirando con mucho cariño y atención a nuestro país. Desde afuera y los propios uruguayos que hace tiempo que no estaban invirtiendo en el país y ahora pueden poder buscar alguna oportunidad para impulsar el crecimiento del Uruguay. Volviendo al anuncio de ayer presidencial que también tuvo una vez más una exponencial política de comunicación asertiva, al menos eso es lo que se ve en primera instancia. ¿Hay algún aspecto de las palabras del presidente que le ha llamado la atención? Me refiero por ejemplo al capítulo comercio exterior, una política agresiva de comercio exterior, dejando claro que se va a negociar con cualquiera y no encerrándose mucho en lo que es el bloque y al mismo tiempo consiguiendo una llamada con Angela Merkel para el día, para las próximas horas. Comparto plenamente las palabras del presidente, creo que Uruguay tiene ahí un frente esencial, se va el futuro del Uruguay en poder encontrar mejores condiciones para poder vender los productos uruguayos en el resto del mundo. Ahí se nos va, diría yo, como es el pasado, se mencionaba aquello de la madre de todas las reformas, para este periodo de la madre de todas las reformas debería ser la inserción internacional del país. Se dan las condiciones objetivas para ser recibidos por todos los mercados del mundo Uruguay. Hoy Uruguay es un país estrella. Nos van a recibir. El tema es que cuando nos reciban tenemos que ir a ofrecer algo concreto para que vengan al país a instalarse o que nos den condiciones mejores para que nuestros productos puedan ingresar en mejores condiciones en el Asia, el sudeste asiático, China, Japón, Corea, Europa y Estados Unidos. Ahí se nos juega gran parte del futuro. No podemos seguir encerrados solo teniendo acceso preferencial al Mercosur. Ahí se juega gran parte del futuro del país, comparto lo que dice el presidente. Muncho, el tridente es Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria. El agro es fundamental en este proceso también. El agro hay que tenerlo presente. Uruguay tiene ventajas naturales, tiene una inversión hecha histórica en la calidad de nuestros productos. Hay que ponerle valor y tecnología al agro para que los productos sean cada vez mayor calidad y que el precio que se paga a nivel internacional refleje esta acumulación de calidad. Producir lo que nosotros sabemos hacer en mejor calidad y lograr que ingrese en buenas condiciones en los mercados es la receta. Ese proceso productivo arrastra al resto de los sectores, entre ellos la tecnología que es fundamental y por ahí tiene que venir el impulso de los próximos años. Aprovechar lo que tenemos y con la tecnología lograr productos de mayor calidad. Muncho, ha habido unas primeras voces ya de rechazo a esto. Hay un paro programado de la central obrera. Habló algún economista del Frente Ampli esta mañana, habló también el expresidente Mujica diciendo que en alguna medida esta crisis generalizada post pandemia, el asunto es quién la paga, si la pagan los que tienen menos o los que tienen más. Y parece ser esa un poco la brecha, si el endeudamiento y endeudarse un poco para esa canasta que reclama la oposición o mantenerse dentro de esta línea tratando de salir de esta manera. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo que tenemos que saber es que la sábana es corta, muy corta. Si se tapa la cabeza, quedan los pies afuera. No sobran los recursos. Los recursos hay que asignarlos y ahí la asignación de recursos. Yo no me puedo meter porque es una decisión política de que está ahora diseñando el presupuesto y que lo va a poner sobre la mesa. Yo creo que no es gratis poder hacer lo que todos queremos, que es darle un subsidio, una renta básica a los que más la necesitan. Eso lo queremos todos. Tenemos que saber que eso implica riesgos de perder un grado inversor que Uruguay tiene y le ha costado muchísimo tener. Si Uruguay lo pierde ahora porque la deuda que el país tiene es muy alta, es muy alta y si no se reduce el déficit se hace insostenible y difícil de pagar en los próximos años. Eso hay que tenerlo sobre la mesa y al fin y al cabo es una dirección que hay que tener. Hay costos y beneficios. No es gratis, es una decisión política y ahí el gobierno es el que tiene la responsabilidad para tomarlo. Una última pregunta le hago antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo mira usted la reforma de la seguridad social en todo este esquema y la posibilidad de que haya un acuerdo multipartidario de oposición y oficialismo en pos de un avance por los próximos por lo menos 60 años? Es una gran oportunidad que tiene el país de existir un consenso en todos los partidos en que hay que revisar nuestro sistema de seguridad social. Va a empezar a funcionar una comisión de expertos en los próximos días donde se va a analizar a fondo el asunto. La realidad es muy simple, no alcanzan los recursos para pagar todas las prestaciones de la seguridad social por la simple razón de que la gente vive muchos años más. Cinco años más en promedio que lo que vivían los uruguayos en el año 96 cuando tuvimos la última reforma de la seguridad social. Y cada vez son menos lo que aportan porque el sistema laboral ha cambiado, las empresas laborales son mucho más libres que antes. Ya no existe aquello de una persona que trabaja toda la vida en la misma empresa y se jubila después de 40, 30 años de trabajo. Eso cambió y cada vez es más dinámico. Por lo tanto, cada vez viven más los que cobran las jubilaciones. Cada vez aportan menos los que aportan. La ecuación no cierra. El Estado tiene que poner todos los años cada vez más plata para cerrar. La mitad del gasto lo tiene que pagar el Estado. Se paga solo la mitad con los aportes que hacen los que trabajan. Por lo tanto, hay que revisar el sistema. Hay que hacerlo entregado. Hay que hacerlo más justo. Hay que incentivar el ahorro individual para complementar el retiro. Pero sí es muy importante. Tengámoslo claro. Esto que se va a estar discutiendo no va a afectar a los jubilados actuales ni a los que están cerca de jubilarse. A los cuarentones. Tengamos claro que lo que se va a discutir ahora va a ser para los que hoy va a cambiar las condiciones de nosotros. Los que hoy estamos trabajando y nos queda todavía un tiempo para poder acomodarlos a las nuevas reglas del juego que van a entrar en vigencia. Aquellos que están cerca de jubilarse o los jubilados no van a tener ningún cambio. Es decir, ha generado sus aportes que hicieron con mucho esfuerzo y van a seguir cobrando lo que se merece. El tema es que los nuevos jubilados del futuro, dentro de 10, 15, 20 años, el gobierno puede pagar el mismo sistema que tiene hoy. Tiene que revisarlo y tiene que ajustarlo a la nueva realidad que tiene el país. Es una realidad donde la gente vive mucho más. Es una buena realidad que la gente viva más. Muchas gracias. Se podría hablar todo el día porque seguramente de cada uno de estos sistemas podremos seguir hablando. Además, el informe es muy fecundo. Lo tenemos sobre nuestra mesa de trabajo. Producción industrial, por ejemplo, tiene un crecimiento bien importante. No tanto así el rubro empleo, especialmente empleo en la industria. La venta de cemento ha subido muchísimo en esa gráfica del índice líder de Ceres. Bueno, pero será para otra tarde. ¿Qué le parece? Sí, con mucho gusto. La actividad se está recuperando. El consumo en el comercio es importante. La construcción está impulsando también la recuperación y la industria tocó piso y está levantando fuerte. Esos son los sectores que están impulsando esta recuperación. En los próximos meses habrá que ver si se vuelve a los niveles de marzo. En movilidad ya estamos. Habrá que ver el turismo. De marzo ya recuperamos. En el Uruguay la movilidad previa al coronavirus. La actividad está recuperando. Hay un foco ahí de tensión en el empleo que habrá que ver cómo evoluciona en los próximos meses y tendremos que mirar con mucho cuidado. Muchísimas gracias y estoy agazado a las próximas intervenciones. A ti, Ignacio. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos este contacto vía Zoom con Ignacio Muncho, economista, director ejecutivo de Ceres, quien desde ayer entonces ha difundido en medios Ceres, digo, el termómetro de cómo viene la recuperación de la economía visto justamente desde ese denominado índice líder de Ceres. Es una mirada. Es claro, es la de Muncho. Es una mirada, claro. Vamos a tener estos días muchas miradas sobre esta ruta que trazó el gobierno. Ya ha habido críticas. Mujica habló hoy. Han habido otros economistas del Frente que también mostraron, en forma cauta, pero mostraron su rechazo y un paro previsto de Pichanete. Después de las palabras de la ministra esta tarde, el panorama va a estar completo. Sí, va a haber números, creo que la proyección inflacionaria, que es lo que faltaba, Banco Central y ahí había un equipito redondo, ¿no? Vamos a ver. Las miradas hay que ponerlas para que el televidente pueda entender. Pero tenemos a Magui Correa con Jorge Amado que debe estar volando, debe estar una... Jorge Amado era Doña Flor y sus dos maridos. ¿Se acuerda? Pues cómo, ¿no? Gabriela, Clavo y Canela. Vadiño, Vadiño y... Vadiño, ¿cómo se llamaba el otro? El otro, hace poco. Aquel que era tan triste, el boticario. Sí, el boticario. ¿Se acuerda? Sí, qué horror. Todas las mujeres lo ven como un hombre triste, ¿no? Y bueno, es que él era un hombre triste, pero qué seguridad le dio a ella también. Claro, es un poco, es una mirada femenina de los hombres, es interesante. Capitanes de la arena también está bueno recordar hoy, ¿eh? Bueno, Fernando Amado, debe estar Magui ahí con Fernando, no te vemos todavía, Magui. Ahí está, ahí está. Fernando Amado que no tiene ni corbata colorada, nada. Bueno, está de azul. No puede usar corbata colorada, ni un pañuelito, nada, ¿no? Yo no sé si esto no lo... Una cosa antes, porque yo estaba escuchando y Fernando Amado no. Ah, bueno. Me dice, me dice Fernando Amado, no escribo tan bien, pero bueno, me dice, no pasa nada. Ah, bueno, ya es algo, ya es algo. Y recién Nano bromeaba que ni corbata colorada puede usar. No, vamos a empezar a prohibir colores y palabras. La verdad que he sorprendido. Vamos a hacer la introducción, porque ellos todavía no dieron pie a por qué estamos aquí en diálogo con Fernando Amado. Ustedes saben, Fernando Amado, que pertenecía al partido Colorado, se alejó de ese sector político y más allá que no integra la orgánica del Frente Amplio, sí tiene su sector que participó de las elecciones nacionales y ahora brinda su apoyo aquí en Montevideo a Álvaro Villar, pero también apoya a Yamandú Orsi en el departamento de Canelones y ahí es donde surge esta denuncia por parte del Partido Colorado ante la Corte Electoral. Yo voy a ver si allí la producción y todo el equipo técnico maravilloso que tenemos en el canal puede ir mostrando la denuncia a la que hace referencia esa carta que brinda el Partido Colorado y que está firmada por su secretario general, Julio María Sanguinetti. No sé si ya lo estamos viendo, pero sí, parte de lo que se está diciendo es que hay un uso constante de simbología que corresponde única y exclusivamente al lema Partido Colorado. Y según señala además, el color colorado identifica nuestra divisa desde la batalla de carpintería en 1836 hasta la actualidad hace ya 184 años. Y se pide, se exhorta a las autoridades correspondientes de la Corte Electoral que se haga una suerte de llamado al Frente Amplio para que haya una campaña limpia. Así que bueno, y también se le solicita obviamente al Frente Amplio. Esta era la introducción, ahora queremos saber qué opina Fernando Amado al respecto, si va a haber algún tipo de corrección, porque por lo pronto allí en esa denuncia se ve lo que es cartelería que dice Ballistas, ¿cómo es que dice Ballistas? Con Orsi. Con Orsi. Y bueno, después se destaca obviamente el color rojo, tanto en las listas, ya después de la lista no aparece el Ballistas con Orsi. ¿Qué se dice al respecto? Primero, como te decía, ya sorprendido. De hecho, cuando ustedes me contactaron no sabía ni de qué se estaba hablando. No es la primera vez, es la segunda vez. Con total respeto a lo que es la institución Partido Colorado, al Partido Colorado, donde tengo gente que quiero mucho, obviamente. Yo me crié, nací políticamente en el Partido Colorado, estuve 20 años en el Partido Colorado. Una de las cosas que intentamos con nuestra agrupación fue tratar de dar batallas para justamente que la ideología ballista del Viejo Valle, de ese ballismo social, de ese ballismo del Estado benefactor, ese ballismo de avanzada tuviera espacio. Y nos fuimos cuando vimos que el Partido Colorado era, es decir, tierra infértil para que existieran expresiones así. Entonces, a ver, acá está lo legal. En lo legal nosotros no utilizamos en las listas ni la figura Valle y Ordóñez, ni la palabra ballista, porque serían impugnadas. Y bueno, todas son, digamos, reglas, llamémosle, de fair play, entendible, o en un spot publicitario, por ejemplo, en televisión. No, eso no lo usamos, no lo vamos a usar. Cuando en su momento hizo la observación el Partido Colorado y la Corte Electoral, nosotros no tuvimos problema en, obviamente, acatar lo que hay que acatar, que es no usar eso en determinadas publicidades, hojas de votación, etc. Ahora, nadie nos va a negar, y en esto no va a haber, es decir, ni un paso atrás, en defender lo que es el legado del ballismo histórico, y defenderlo tal cual fue y tal cual nosotros sentimos que hoy sería. Es decir, esa es una batalla que no es ni legal, es política, es filosófica. Y el Partido Colorado, lo que pasa es que, y el doctor Sanguinetti en especial, yo creo que está muy empeñado en tratar de, es decir, insistir, ¿no?, a través de la reiteración real, de la reiteración machacona, de que el Partido Colorado es ballista en una cosa que, digamos, abarca, porque hay cuatro valles, ¿no? Es decir, hay cuatro ballismos distintos. Nosotros somos ballistas de Valle y Ordoñez. Quizás el Partido Colorado hoy es ballista de Jorge Valle o de otros ballismos que hubo en el Uruguay. Lo que nosotros no vamos a dejar de defender nunca, porque es como que me dijeras, dejá defender lo que sentís, lo que pensás, lo que querés defender, el sueño de sociedad que tenés, es el ballismo. Y, digamos, nadie nos va a prohibir, y supongo que no es lo que pretende el doctor Sanguinetti ni el Partido Colorado, un partido que construyó el Uruguay y que dio muchas peleas por la libertad de expresión del pensamiento. Es decir, prohibirle la libertad de expresión del pensamiento a ciudadanos, políticos, partidos políticos, sectores políticos que quieren defender lo que sienten que son. Amado, ¿ha tenido algún contacto por parte del Partido Colorado, del propio Julio María Sanguinetti, que es quien firma esta carta haciendo esta denuncia ante la Corte Electoral? ¿La Corte Electoral se ha comunicado con ustedes? Sé que ya ingresó, de hecho, a la institución. No, 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 al momento no. Es decir, nosotros tenemos la absoluta tranquilidad y conciencia. Es decir, tuvimos, por eso, 20 años en el Partido Colorado. En los últimos cinco años, que fueron los más turbulentos, porque nosotros queríamos justamente dar esa batalla para que el vallismo histórico tuviera un pie fuerte, un vallismo de izquierda, un vallismo como fue el vallismo, que fue radical. Es decir, hay una idea del vallismo equivocada. A veces, ¿o qué? Se trata de pintar distinta a la que fue la del vallismo de Valle Ordoñez. Entonces, en esos años, ninguno, y el propio Sanguinetti, siempre consideró y siempre manifestó mi condición de vallista. Es decir, cuando se le preguntaba, no solo Sanguinetti, muchos ex-correligionarios del Partido Colorado, que, entonces, ¿se es vallista cuando está dentro del Partido Colorado? Cuando no estás dentro del Partido Colorado, eras vallista, pero dejaste de ser vallista porque te fuiste del Partido Colorado. Es medio de niños eso, ¿no? Es medio Nacional Peñarol, y creo que, en realidad, no responde a la realidad del Uruguay. O sea, en el Uruguay está lleno de vallistas, pero está vacío de Colorado. Y es más, es decir, esto, a modo de que me cuesta entender racionalmente a veces algunas cosas del Partido Colorado, pero, digamos, las engancho con las muchas razones por las cuales nos fuimos. O sea, fíjate que están en esto, ¿ah? Cuando tienen un partido con serios problemas a lo largo y ancho del país. Un partido que puede llegar a quedar tercero por primera vez en la historia después de que terminen las elecciones departamentales. Un partido que hay departamentos en donde marca guarismo de porcentajes bajísimos. Un partido en donde la renovación y el candidato que vino a renovar el partido ganó la interna. Se fue. Se fue porque vio que no, que no había territorio fértil como para construir cosas. Un partido que quedó a cefo del liderazgo y que tiene el liderazgo de Sanguinetti, que obviamente que lo va a tener siempre, pero que quedó sin otra pata. Y ahora van tratando siempre de buscar de parche en parche. O sea, ahora vamos a buscar a Pedro. Amado, yendo concretamente a los hechos para volver un poco más al tema. Lo que se señala desde la Corte es que ayer se dio entrada y pasó a la Comisión de Asuntos Electorales, que hay antecedentes en que la Corte exhortó a respetar los símbolos e identidades partidarias. Y en materia de publicidad la Corte Electoral puede exhortar y llamar al juego de limpio. ¿Eso cómo lo toman ustedes? Y por otra parte, no se va a cambiar absolutamente nada, ni esa publicidad callejera o propaganda callejera. ¿Y la lista tampoco no se va a cambiar ni tocar absolutamente nada en Canelones? Pero la lista no tiene nada que haga alusión, es decir, ni a vallistas, ni una imagen de Vallordóñez, ni nada. Sí, el color rojo que se está. Es decir, cuando uno tiene una especie de, digamos, tipografía, etc., bueno, si querés entrar a los detalles puede ser de que, o sea, la tipografía es la misma para todo, ¿no? Ahora es... ¿La lista se va a mantener así? La lista ya fue aprobada. ¿Y qué pasa con la cartelería callejera? Por la Junta Electoral. O sea, la lista fue aprobada el día de ayer, o sea, que ya se mandó a imprimir, es decir, no hubo ningún tipo de observación... ¿Quedó un periodo abierto para, bueno, estos reclamos que se pueden hacer de alguna de las partes? No, porque ya, es decir, esa impugnación podría haber sido en las 48 horas en la cual la lista estuvo colgada en exhibición, el partido colgado no hizo ningún tipo de denuncia en ese momento. Después que queda firme y la aprueba la Junta Electoral de Canelones, queda firme... ¿Qué ocurrió por fuera de esas 48 horas, dice usted? Y lo están haciendo ahora, es decir... ¿Ayer? Sí, bueno, por eso, es decir, la lista ya estaba aprobada, pero además en la lista no hay ningún tipo de problema formal. ¿Y la parte de la cartelería callejera? Esa es una batalla cultural, si querés. Yo diría que es una batalla cultural y que, es decir, a falta de debate capaz que estaría bueno, si es que es de interés, debatir dónde está el vallismo, qué es el vallismo, qué es el vallismo histórico, si hay vallismo histórico en el partido colorado, yo estoy dispuesto. Amado, le agradecemos este contacto. Gracias a ti. Amado, pobre que lo sacamos de parte de esta campaña que se está desarrollando en Montevideo. Aquí está Álvaro Villar, ustedes lo escuchaban más temprano en su rayado. Está, por ejemplo, también el senador Mario Vergara, entre otros representantes de este sector que apoya la candidatura de Villar a la Intendencia de Montevideo, más allá que el hecho concreto que nos traía y la denuncia va por el Departamento de Canelones. Marínez Nano, si no hay consulta, siguen ustedes. No, no, muchas gracias por ahora. Gracias, May. Bueno, vamos a una pausa, ¿le parece? Me interesó mucho eso de que se enteró Amado porque lo llamamos nosotros. Está complejo el tema, ¿no? Bueno, pero alea, yacta, est. Además, creo que muy claro, la lista está aprobada. Exacto. Hay un tiempo de impugnación, el tiempo pasó. Caducó. Es un tema que se hace público, ¿vio? Es un tema de... Yo recordando que cuando presentó su movimiento en frente al Palacio Legislativo, allí en el extremo de la Plaza de los Trabajadores, el único líder colorado que fue, de fuste, fue el doctor Julio María Sanguinetti. A refrendarlo y a saludarlo a Amado. Tantos años después, que serán cuatro, cinco. Es su enemigo... Hoy es el hombre que le dice, este... No. Interesante. Bueno, las vueltas. Las vueltas de la política. Sí, sin duda. Vamos a una pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Ay, hoy se nos llena de cosas lindas esta tarde. Se vienen unas peras caramelizadas. Hoy, juernes. Juernes. Amigos, ya está con nosotros la doctora Rey. Hay una alegría tenerla aquí en nuestro estudio. Y además de la alegría y del logro humano para nuestro equipo de trabajo, también la posibilidad de contar con sus conocimientos. Gracias, doctora. Bienvenida. Gracias a ustedes por este espacio. La verdad que lo disfruto mucho. Gracias. Antes de ir a conversar con ella, les voy a recordar, ahora que sí, que ya recuperé mi celular, hoy más temprano tuve que hacerle la promo a Crédito Uruguayo con el celular de Cairo Herrera. Pero ahora ya recuperé el mío. Esto es muy interesante. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en créditouruguayo.uy o mandás por aquí, por el celular, un WhatsApp al 092-424-242. Y te podés llevar 20.000 pesos que pagarás en 18 cuotas de 1.900 pesos, pero el dinero te lo dan en el mismo momento. ¡Pim, pum, pam! Y llega a tu bolsillo Crédito Uruguayo ya. Hecha la noticia, hecho el comunicado, nos vamos... La cara de la doctora. La cara de la doctora. Nos vamos a decir que hablando de buenas noticias, ayer vi que reabrió el Jardín de Infantes de Libertad. La verdad que sí. Y es una muy buena noticia, ¿no? Por todo, por las imágenes de los enanos. Se veía unos enanos, como decís vos, divinos, con una cosa verde, con cierre de cremallera, saludando a la prensa, muy conscientes de que estaban siendo... Protagonistas. Artistas, artistas de la noticia. Exactamente. Nos regocijamos con Blanca. Un espacio muy grato y ciento y tantos alumnos tienen. Todavía faltan algunos que se estarían reintegrando este próximo lunes y una de las docentes. Pero es una noticia muy linda, muy buena de compartir. Y bien por esas madres que se animan y que confían en la ciencia, en las autoridades de salud, en el mismo jardín. Así que sí, creo que eso es maravilloso. Y bueno, unido a esa buena noticia, creo que cabe el agradecimiento, el reconocimiento y el orgullo de ser uruguayos y que frente a una situación que realmente podría haber sido complicada, se salió muy bien. Yo, de la noche la nostalgia. Me dijeron los del operativo nocturno que los vidrios de los automóviles de atrás también las fotos suyas con agujas clavadas. Todos los que salieron de noche salieron una foto suya con hachas en la cine. Mis hijos me mandaban fotos de ellos. Tías encendidas. De ellos acostados acá como diciendo, con nosotros no te metas. El año que viene, creo que el año que se termina todo esto, los organizadores de la fiesta se van a pedir que anuncies tú. La super fiesta. Me encanta la fiesta, soy re fiestera, así que ojalá podamos festejar mucho. Pero la verdad, vuelvo... Cuando se pueda. Cuando se pueda. Esta vez no se podía. Comparto contigo porque la verdad que el día siguiente estábamos todos con la expectativa de cómo había sido el operativo. Hubo algunos lugares, algunas fiestas medio grandes que se animaron igual, fueron culminados, pero no hubo una masiva salida. No, yo no siento una situación de miedo de lo que vaya a pasar de ahora. ¿No estás esperando, expectante, estos 14 días? No, no, no. Y si hay un aumento de casos, no me parece que va a ser un desborde. O sea, esa situación que podría haberse pasado, creo que no va a pasar, tengo toda la esperanza. Puede haber un aumento de casos, pero un aumento de casos que sea manejable, que haya brotes, pero que sea manejable. Bien. Y que eso es la situación... ¿Alguna fiesta que se hicieron, alguna fiesta particular que tuvo algún... Porque hay virus circulando y cuando se junta la gente, el riesgo de contagio aumenta. Así que yo creo que tenemos que aprender y seguir aprendiendo mucho de los uruguayos. O sea, los uruguayos cuando se nos explica, cuando se nos pide compromiso, nosotros acatamos. Y tengo varios ejemplos y me gusta repetirlos. Acá un día nos dijeron, no se puede fumar más en lugares cerrados. Y fuimos todos a fumar afuera. Se dejó de fumar. Y no fuimos a la discusión, al choque. Creo que hubo una sola oportunidad, un solo... Se acuerda, sí. Un único local en la avenida... 21 de septiembre. Y a partir de ahí hubo uno o dos más, después de ese, que también fue una pequeña voz. Nada frente a todo lo que fue el acatamiento. Cuando a nosotros se nos dijeron la alcoholemia, tanto, la gente cumple. Tenemos que ir al supermercado con una bolsita porque no nos van a dar más. Cumple. O sea que creo que esto es, vuelvo a lo mismo, es una propiedad o una característica que tenemos los uruguayos, que los políticos, que la gente que hace, que diseña, sí, política, gestión, tiene que reconocer. Porque podemos hacer cosas mucho mejores y por el bien de todos, ¿no? Así que, primero que nada, mi agradecimiento, mi felicitación y está, sí, estoy contenta. Estoy contenta. También necesitamos, y por eso está usted acá, una comunicación desde la ciencia que sea accesible. Una argumentación que sea sólida, que la gente entienda por qué se tiene que hacer determinado cambio en su conducta. Lo valore y lo haga suyo y hasta después lo defienda. Exacto. Por eso también apostamos a científicos, a médicos, a gente que trabaja con pensamiento científico, pero que tiene esta capacidad de comunicar como nuestra invitada que nos vino con un trabajo que se realizó en Barcelona, en un momento muy importante porque Barcelona está teniendo problemas. Está teniendo problemas. Toda España. Toda España. Toda España, es cierto. Pero creo que empezó ahí, ¿no? Sí, con muchos casos, con rebrotes, algunos le llaman segunda ola, otros dicen que es la misma ola, por eso todavía no hay términos de definición. Lo que sí es un problema que no está solucionado. Y tienen el problema que nosotros tuvimos al inicio, que es que para, si a nosotros se nos empieza a venir el calor, a ellos se les empieza a venir el frío y tienen que volver a la escuela, tienen que llevar, empieza la actividad escolar. Porque ellos cuando empezó en marzo, faltaba muy poco para que terminaba, entonces no fue un problema. Después vinieron las vacaciones, pero ahora tienen que retomar, tanto en Estados Unidos, bueno, todo el norte tiene que retomar las escuelas. Y eso es algo que está muy, pero muy cuestionado. Y bueno, y este estudio que salió es un estudio hecho por una fundación que se llama Kid Corona, que estuvo investigando poco, pero que está patrocinado por diferentes empresas, por ejemplo, Barcelona, el Fútbol Club Barcelona y Santander, otras empresas han puesto para favorecer el estudio y la investigación. Y ellos estudiaron cómo fue el comportamiento de la infección en lugares de verano. Eran lugares de verano donde se mantenían las distancias, o sea, se mantenía lo que era el lavado de manos, no era un nada, ¿no? Había, como nosotros acá en las escuelas, ¿no? El lavado de manos, se crean lo que se llama como burbujas. ¿Qué quiere decir eso? Que determinados, por ejemplo, los niños de 6 años están todos juntos, pero no se juntan con los de 7. O sea, había determinadas condiciones de seguridad, pero en esas condiciones de seguridad, que también sabemos que los niños muchas veces son difíciles de mantener, en 1905 muestras, se encontró una tasa de contagio que fue menor a 0.3. Nosotros siempre dijimos que cuando un paciente con coronavirus, la posibilidad de contagiar a otras personas, ¿se acuerdan que estaba entre el 2 y 3 personas? En este estudio se encontró que el riesgo de contagio de los niños era de 0.3. O sea, que un niño contagiaba a menos que a un niño. O sea, que eso es muy interesante. De todos son 5 semanas de estudio, encontraron 39 casos, 30 en niños, 9 en monitores que los acompañaban. Y esos niños, solamente 12 de los 30 enfermos, 12 transmitieron la enfermedad a otros. Que, como vimos, 22 no transmitieron, 5 a 1 solo, 2 a 2 y 1 a 3 contactos. Esas cosas que vamos a preguntarnos, ¿por qué hace que una persona no contagie a nadie? O 22 no contagien a nadie y 1 contagie a 3. Esas son cosas que uno va a pensar y son muchas preguntas que todavía no están respondidas. Sí, no están respondidas. Es que es cierto, porque hay personas que son como más contagiantes. Exacto. Para usar una... Sí, sí. Forzar un poco el idioma. No se sabe ni por qué son más contagiantes, ni por qué tampoco se sabe. Frente al mismo contagio, una persona tiene un cuadro asintomático, una persona tiene un cuadro leve y una persona termina con un cuadro grave. Más allá de la edad, independientemente de la edad y los factores de riesgo, también dentro de la edad y factores de riesgo, no todos van a responder igual. Y bueno, son todas estas preguntas que vamos a tener que ir respondiéndonos en el tiempo. Como conclusión de esto, yo qué quería transmitir. Eso que recién se está viendo en Estados Unidos, esto es en España, también hay un caso muy similar en Gran Bretaña que salió publicado en estos días. O sea, nosotros creo que somos ejemplo. Somos ejemplo porque fuimos de los primeros países que se volvió a la educación en estas condiciones, que ahora el GATS estimula para que se aumente también el tiempo de permanencia de los chicos en el colegio. O sea que creo que eso es muy bueno y realmente a mí me hace sentir muy orgullosa y me alegro que sigamos por este camino. Tengo dos preguntitas para hacerle. Vamos. Hay una señora que nos escribe que dice que hace días hay que hacer esta pregunta, se ve que este mensaje llegó ahora. Dice que vive en un apartamento donde hay un corredor, donde todos pasan por el corredor para colgar la ropa. Sí. Ella cuelga la ropa. Y si alguien que tiene COVID, pregunta ella, y pasa por el lado de la ropa y ya estornuda en la ropa, ¿qué tiene que hacer ella? Bueno, ella dice que le da calor. Le doy un poco de calor ya que es puesta a otras personas. Si estuviera mi abuela acá, diría planche, hija. Está. Como decía mi abuela, todo hay que plancharlo. Todo lo mata la plancha. Ahí está. Todo hay que plancharlo. Imagínese el corona abajo del vapor, ahí no la sobreviva. Han hecho cuadros que son también muy interesantes, que son cuadros donde han puesto situaciones donde de bajo riesgo, que las ponen en verde, situaciones de riesgo intermedio, que la ponen en amarilla, situaciones de alto riesgo en rojo. Pero si usted le estornuda en la ropa colgada... Si usted estornuda en la ropa colgada y estornuda en la ropa colgada... Mal vecino, señora. Usted tiene un muy mal vecino. No, pero espera, espera. Pero queda el estornudo en la ropa colgada. ¿Qué tiene que pasar? Que el virus que está en esa gotícula se va a evaporar porque no tiene una vida ineternum. Está el sol. Está el sol, seguramente se deshidrata y ese virus se... ¿Cuánto dura ahí? Y bueno, hay que ver las condiciones. Depende de las condiciones de humedad y las condiciones de temperatura. Pero vamos a ponerle... No está estudiado en la ropa colgada afuera, pero ponele como mucho, tres, cuatro horas, que pueda llegar a vivir el virus. Planche. Tiene razón, agarre la plancha. Pero además, ¿qué tiene que pasar para que la señora se contagie con eso? Tiene que agarrar la ropa y tiene que aspirar o tiene que introducirse dentro de la mucosa esa partícula del virus. Hay que agarrar la levante y le queda justo el estornudo. La tiene que... Claro, entonces... Bueno... Esas cosas pasan. Bueno... ¿Qué se ríe de mí? Esas cosas pasan. No veo usted levantando ropa como si tuviera... A ver, cuando usted va a la cuerda y se lleva la ropa, ¿qué hace? Bien y va 50 veces, agarra el gran montón y vuelve de una vez. Está, y tiene que haber justo agarrado la gotícula, que tiene que haber sobrevivido y justo la tiene que haber aspirado e inspirado. Si le pasa eso, se hubiera contagiado en cualquier otro lugar. Exacto. Entonces yo creo que no se preocupe por eso. Planche igual. Si quiere planche... Bueno, yo que soy más joven, no planche. Bueno, planche la funda. La funda, está. Planche la funda, que es donde usted va a poner la cabecita o donde va a poner la persona con la que usted vive. Ventile bien. Pues planche la funda y planche la parte de la sábana, que normalmente está puesta en un revés, que es la que se pone por encima de la frazada. Está bien. Si quiere lo planche es la de abajo, pero planche la funda. Lo que le dé tranquilidad. Yo lo que le quiero explicar es, es una situación de bajo riesgo de contagio. Está bien, está dicho. Y que le dé tranquilidad. Hay una señora que aclara acá que dice, yo me acuerdo que fue así también, que no solo se dejó de fumar porque somos buenazos. Hubo varias multas y varios... Bueno, era difícil, pero lo cumplimos. Y después acá me pregunta otra. Querida doctora, ¿qué tema es de la inmunidad de los que ya padecieron el COVID-19? Consigna la pregunta. Y sigue. ¿Es por el tema vacunación masiva? Pregunta Marilu de Rocha. Bueno, en cuanto a la inmunidad, se está escribiendo mucho y se va a seguir escribiendo más, porque estamos recién viendo los casos que se están haciendo. Lo que sí está demostrado es que el gran porcentaje de la población que tuvo el coronavirus crea defensas. Esas defensas, primero, ya sea una inmunidad que ya lo dijimos, IgM inicialmente, que son las que actúan inicialmente del quinto al décimo día, y a partir del décimo día empieza la IgG, que es la memoria. No solamente están las inmunoglobulinas, sino también hay otras células, los linfocitos T, que participan en la inmunidad. Ahora lo que se está midiendo es cuánto tiempo dura esa inmunidad, e incluso hubo un reporte ahora de tres personas, uno de Hong Kong, uno de Bélgica y uno de Holanda, que al parecer, o confirmado, volvieron a tener una reinfección por otro coronavirus genéticamente diferente. Creo que esto son todos temas que nos van a... que los vamos a ir... Son tres casos en los millones y millones que estamos teniendo en el mundo. Son casos que vamos a tener que estudiar. Son temas que nos hacen pensar en que probablemente no vaya a ser una vacuna para toda la vida, sino más bien una vacuna más como la influenza, que haya que cambiarla durante todas las estaciones, o que haya que revacunar. O sea, creo que eso se va a tener que ir pensando y elaborando un poquito más. La idea inicial de que la inmunidad podía durarnos entre seis meses, un año o incluso dos, hay científicos que la siguen preconizando, la siguen manteniendo. O sea que creo que eso es un buen punto. Una señora, que lamento no saber el nombre, porque soy muy despistada, pero que fue la periodista de acá del canal, me dejó una pregunta en la entrada y quería contestársela. Bien. Ella preguntaba, ¿qué pasa con los mayores de 65 años ahora? Decía, porque ahora estamos saliendo, están saliendo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nosotros podemos empezar a salir? Mi respuesta es sí y seguir midiendo a los lugares donde se va a ir. O sea, nosotros ya sabemos que son población de riesgo, ya sabemos cómo se pueden las medidas de prevención y qué lugares son lugares que pueden ser de mayor riesgo o de menor riesgo. Si usted me dice, yo quiero salir, quiero ir a dar una vuelta por el centro, quiero ir hasta el supermercado, sí, claro que sí. Se pone en tapabocas, puede ir, se están utilizando todas las medidas, puede ir al banco, puede ir a visitar a sus hijos, puede ir a visitar a sus nietos, puede visitar a sus amigas, puede, porque la vida tiene que seguir, porque por eso es lo que estamos haciendo, por eso se están controlando los brotes, para tener la vida lo más normal posible. Entonces, señora, sí, salga. Si usted me dice, bueno, quiero ir a... Al teatro. Al teatro. Bueno, yo le digo, bueno, no empiece con el teatro. No le digo que no vaya, pero le digo, no arranque con el teatro. Vamos a arrancar con la vuelta a la manzana, aprovechar que está lindo, vamos a arrancar con el supermercado. Eso no es de la vuelta a manzana, yo salgo, me libero, me dan de alta, quiere... No, vuelta a manzana primero. Son terribles. Los médicos y la manzana tienen una relación... Histórica. ...más sana, más sana. Exacto. Acá hay una televidente que dice, tiene que tener una bebé de dos meses. Debe ser la mamá de primeriza. Y está muy preocupada. Preocupadísima por el bebé de dos meses. ¿Quiere salir de todas las dudas? Tranquila. Imagínese la mamá de primeriza. Bebé de dos meses. Sé que no para que le haga... Lo debe tener apretadito, así, escondido, así. Ahí va. Si lo trae, nosotros lo cuidamos. Eso es lo primero. Tráiganlo, que nosotros lo hacemos... Necesitamos nietos, así que lo cuidamos encantados. Acabo de decir, capaz que no lo escuchó, que hay un casi mínimo contagio en niños, que los niños justamente son... No, no ha habido problemas en niños. Ella dice que se habla de niños, pero no de bebés. Por eso es que dice que ella está preocupada. Bebés, menos riesgos aún. Claro, el bebé es el ser más saludable del planeta. Más saludable. No hay... Yo no... De la literatura... Sale mucha literatura, por eso no quiero ser categórica. Pero de todo lo que vi, no hubo niños muy pequeños internados. Y los que estuvieron internados, los que referían las publicaciones, eran fundamentalmente por precaución. Por ejemplo, un bebé que recién había nacido y que era prematuro. Entonces, por ser prematuro y por no conocer el coronavirus, no era porque tuviera un cuadro respiratorio grave que lo dejaban. Si no, era más bien para... Bueno, vamos a ver qué pasa y para controlar un poco la evolución. Como evolución, claro. Exactamente. Pero no por la gravedad. Soy prematuro. O sea, eso es un riesgo mayor. No, ya está perdido eso. Ya quedó la nostalgia. Octomecino, soy yo. Octomecino, que dicen que es peor que ser séptimo mes. Sí, sí, ¿sabe cuánto? Vale, la prueba me remito. ¿Quiere que le confiese cuánto pesé al nacer? A ver. 1,900. Ah, una gripe. Sí, era una larva pequeña con un copete rojo. Así mi madre, primeriza, me escondía. Podría ver a las amigas. ¿Dónde están? No, está durmiendo. Y lo que son los éxitos telapárticos. Era una larva con un pelo rojo así. Hoy, hoy un bebé de 1,900, seguramente, le dan el alta. Bueno, estuve un mes en incubadora. Claro, y cómo ha cambiado todo. Ahora son de menos de 1 kilo, de 500. Yo no quiero ni decir, porque no soy ni un atolo, y cuanto más lejos de ellos, mejor. Pero sí, cada vez. De ahí era edemia. Hacen más prematuros y con menos peso. De ahí era edemia y mi ansiedad oral. Me la prescribieron ya los médicos. Y bueno, claro. Culpa de los médicos. Sí, sí. Hay que culparlos. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Doctora, ¿hay alguien acá que pregunta? Yo no sé si la gente cree que usted tiene línea directa con Putin. Si es así, avísenos, porque sería de gran utilidad para nuestro programa. Y dice algo así. Que no, pero la hija de Putin, la que se vacunó, ¿no? La hija de Putin, sí. La que se vacunó. ¿Y habrá sido, le crees? Yo no. Bueno. Ah, viene que interesante. Yo no. El suero que se extrae del plasma, de la sangre, de aquellas personas que se recuperaron con el COVID, ¿es o forma parte de la vacuna rusa? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Pero no tengo idea yo, ni tiene idea. No, no tengo. Lo que sí que me... Sigo a un doctor que yo les conté, el Merhuerta, que es un doctor peruano que está en Estados Unidos y que él fue seleccionado para la vacuna de Moderna. Pero esa es la de Estados Unidos. Es la de Estados Unidos. Pero ahora está contando, yo lo voy siguiendo, porque me parece muy interesante, cómo le fue. Entonces, recibió la vacuna. Entonces, él no sabe. Y además, como es médico, se interroga todo. Entonces, no sabe si recibió el suero o recibió la vacuna. Entonces, se está permanentemente mirando a ver si se enrojeció la zona, si siente algo. Él está convencido de que recibió suero porque no ha sentido nada. Nada, nada, que le dieron agüita. Placebo. Placebo. Pero entonces, lo que él comenta, que me parece también muy interesante, es que por medio de... Tiene todo un cuestionario que es diario que tiene que llenar de, bueno, si tuvo molestia, si no tuvo molestia, si tuvo tos, si no tuvo tos, si se sintió cansado. Entonces, él lo que decía es, fíjense que son 30.000 dosis las que se están dando. Esas 30.000 dosis están juntando día a día esa información. Esa cantidad de información. Esa cantidad de información y que ya la están procesando. Antes, eso era una planillita de Excel que se iba llenando a uno a uno. O sea, como la tecnología también, cuando nosotros decíamos, antes una vacuna se llevaba 10, 15 años, ahora está todo pensado para que sea más rápido. Entonces, que todos los cambios en estos 30.000 personas que se están dando en Estados Unidos ya las están registrando, ya se están sacando datos y, bueno, creo que eso ayuda a que más rápido tengamos la vacuna. ¿Usted asegura que estará antes de las elecciones, la vacuna? ¿De las elecciones de cuáles? ¿En Estados Unidos? No, 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 no. Porque ese es un buen argumento de campaña. Yo creo que capaz, creo que las vacunas y muchos de los avisos de las vacunas tienen otras connotaciones que van mucho más allá que la salud, que desde económicas hasta de optimismo de la población, hasta muchísimas más. Pero a la vez me parece que también hay grupos que están trabajando muy seriamente y que vamos a tener... A mí me hace mucha gracia ver al presidente de Rusia, de Estados Unidos, Ansela Laurs, en vez de hablar de bombas atómicas o de... Llegar a la luna. Hablando de quién tiene primero la vacuna. Es muy interesante. Y muy gracioso que además Putin le haya puesto Sputnik hablando de quién llega a la luna, ¿no? Y mirá si le gana a los chinos. ¿Eh? Y mirá si le gana a los chinos. Bueno... Porque los chinos también vienen con su vacuna, ¿eh? Es una muestra de dónde está la guerra. Por último y para despedirla, solamente cerrar diciéndole yo creo que sí. Vamos a ver qué dice la doctora. ¿Es conveniente concurrir a clases como de 1 y 3, que es la universidad para la tercera edad, aunque tengan previstos protocolos? Sí, con protocolos sí. Bueno. Bueno, todo depende. Todo personal de riesgo. Juntito ahí. El protocolo. No me asuste. Y que se cumpla. Que sea. No, no. Yo creo que sí, pero que sea un lugar amplio que tenga la precaución de retirarlo, que usen el tapabó. Que no cambien todos los días. O sea, un día voy a clase de no sé qué. O sea, que sean grupos, como decíamos, en burbujas, que sean siempre el mismo grupo porque eso es muy importante para después poder seguir los hilos. O sea, teniendo la información, uno tiene que tomar decisiones inteligentes y todos las pueden tomar. Gracias, Doc. Por favor. Gracias a ustedes. Un placer. Cerramos el encuentro con la doctora Rey. Qué maravilla. Cerramos el encuentro con Rey pero yo te voy a parar. Sí, acá. Lo escucho, lo escucho. Yo también. ¿Los escucho? Somos dos. ¿Las dos me escuchan? Son dos. Tengo pánico escénico. Más de uno. Cortifast apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medias correspondientes de protección. Coloca los mejores motores y con solo un botón tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina sin trabajo de bañilería que es importante y así dejas que Cairo y Petro se vayan a dormir la siesta un ratito que ustedes lo merecen. Mírenlo. Cortifast reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800-2678 cortifast.com.uy Acordate cuando compres cosas por allí fíjate que diga industria uruguaya porque cada vez que compras productos uruguayos estás defendiendo al país y defendiendo el empleo. Lácteos Pipos de San José para todo el Uruguay frío pan 100% uruguayo sin conservantes productos porcinos los dos carlitos artesanos por naturaleza pastas congeladas la superior la mejor opción a la hora del sabor. Bueno, nos vamos con el último tramo. El último tramo. ¿Qué le parece? A Colón. A Colón, la carbonera. Ahí está. Claro, porque va pasando ese tiempo y si bien es bien humano hay un gran impulso es como un sprint. El pique que uno pega la corrida inicial tiene toda la fuerza y claro, después uno se empieza a acomodar. El mecanismo mismo de la reiteración es lo que está pasando en las sociedades populares en los lugares donde se ha de comer a la gente estas milas de personas que comen en ollas populares en Montevideo están teniendo quienes hacen esas ollas también el cansancio de todos los días las mismas circunstancias pero también están recibiendo menos. Y acá estamos hablando de allí en La Carbonara un grupo de gente que tiene un merendero para niños y están con este problema y ahí fuimos y ahí está Velo Chevalier. Muy buenas tardes compañeros el gusto de saludarlos a ustedes y a todos quienes nos miran desde casa bueno, les contamos que la tarde se ha puesto preciosa en esta zona de Montevideo estamos en La Carbonera en el barrio Colón en una plaza en la cual nos recibe parte del barrio les agradecemos mucho por estar aquí para contarnos acerca de un emprendimiento que comenzaron hace poco Lorena bienvenida a La Tarde en Casa Bueno, muchas gracias gracias a ustedes por venir y estar les cuento del emprendimiento ya el emprendimiento sería hacer la merienda para todos los chicos hay chicos que faltan acá, ¿no? pero son más de 50 hacer la merienda los sábados con gente que pueda colaborar con lo que se pueda ¿no? porque en realidad si vamos a ser sinceros también se necesitaría un comedor porque hay muchos chicos que con el tema de pandemia no están yendo mucho a la escuela y hay muchos niños que dependen de la escuela de lo que le dan ¿verdad? y tal es lo que queremos lograr todos los fines de semana poder darle una merienda si se pudiera más mejor todavía ustedes empezaron de a poco con lo que van juntando los sábados a brindarla sí, claro es lo que vamos pudiendo conseguir que lo más difícil es lo que es la leche leche en polvo leche entera es lo más difícil de conseguir la verdad y si alguien pudiera dar una mano le agradecemos todos ¿no? nos contabas que la situación en el barrio está bastante complicada que ya lo era pero con la emergencia sanitaria un poco más sí, claro porque en realidad hay mucho desempleo y hay muchas madres que tienen niños más de dos niños y se complica ser madre sola y también se puede dar una mano con una merienda y se aliviana viste la casa claro tú nos contabas que en el barrio no hay una ayuda no hay un comedor lo único que hay es un oratorio que estuvo dando canasta y eso pero yo creo que hasta septiembre un poco más no creo que den la cierta merienda que dan que un fin de semana también en realidad acá se precisaría un comedor o algún lugar viste para poder darle a los niños ¿no? en algunas zonas de Montevideo y de todo el país se están formando y están trabajando desde hace tiempo ollas populares ¿tienen alguna por aquí que las ayuden? no, no acá no hubo acá hubo hubo una y estuvo muy poco y ahí hubo como que entre la gente se armó conflicto etcétera y no se hizo más y tampoco se ayudaba mucho viste siempre con los vecinos no recibieron donaciones de ninguna empresa de ninguna organización o sea la primera que fue el sábado pasado nos ayudó gente del municipio pero no podemos pretender todo el tiempo que nos den una mano viste porque hay mucho más más gente también y hay más lugares que ayudan más bien la gente que pueda viste que el uruguayo es muy solidario y cuando está la mano brava saca las garras de charrúa y siempre está dando una mano y todo es por los niños acá viste no es algo que sea para nosotros ni nada todo para ellos y para poder brindarle algo mejor ¿no? como nos decía son más de 50 pero algunos como pueden ver se han congregado acá para saludarnos les voy a pedir chicas que se den vuelta porque así las pueden ver desde casa ¿cuáles son sus nombres? Aitana ¿y vos? ¿cómo te llamás? Nicole Nicole estaba jugando por acá en la plaza ¿verdad? ¿a qué estaba jugando? a ver a la mamá ¡ay! me encantó ¿y ella era tu hija? ¿que la tenés de la mano? me imaginé bueno gracias por venir mandale un beso mira así a tu mamá dale mandale ¿cómo se llama? Claudia ¿te llama mamá? ah Claudia gracias ¿vos cómo te llamás? ¿ese quién? ¿por acá? Mauro ay pero qué vergüenza que me está dando ¿y ustedes a qué estaban jugando? a nada ¿a cómo se juega eso? ¿no? no lo tengo no estábamos en la casa de él jugando y se vinieron cuando vieron el móvil de la tarde en casa ¿es la primera vez que salen en la tele? sí ¿a quién le quieren mandar saludos? a nadie a nadie y si están todos acá tienen razón ¿cuál es tu nombre? Richard ¿y estás con? tu nombre Sofía ¿son hermanos? no primos ah primos por eso tienen un aire son parecidos ¿y ustedes a qué estaban jugando? que estaban por acá a los dardo ¡ay qué peligro! ahí no me ofrezco a jugar contigo porque tengo cero puntería ok a ver vení mi amor así te vení ¿cuál es el truco para invocarle justo en el blanco? no sé ¿práctica? sí ¿estás yendo a la escuela o todavía presencial no? sí, estoy yendo ¿y cómo estuvo el regreso después de todo este tiempo de emergencia sanitaria? bien ¿te gustó? sí bien, muchas gracias ¿por acá quién tenemos? Matías ¿cuál es tu nombre mi amor? mía ¿cuántos años tenés? ¿y cómo se llama tu maestra? maestra Adriana ¿le mandás un beso que te debe estar mirando? ¿y sos de nacional? ¡ah! ¿y te gusta el fútbol o te la regaló alguien? me parecía pero te quedas muy linda gracias por venir a ver ¿a quién tenemos por acá? a Fiorella Fiorella muy bien Fiorella de tapabocas aplauso para Fiorella tienen que estar todos de tapabocas ¿vos vas a la escuela? sí ¿y qué tal? ¿cómo estuvo esta vuelta? bien ¿en qué año estás? en segundo ¿y qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? jugar ¿cómo jugar? bueno, está bien, está bien pero aparte aprendemos sí ¿sí? a ver ¿qué te gusta? la matemática la ciencia leer libros ninguna de todas las cosas no le emboqué ni un poquito ¿gimnasia? sí ¿música? sí ¿arte? pintar sí bueno, está menos mal me reivindiqué un poco ¿cuál es tu nombre? Alessandra bienvenida ¿cuál es la situación en el barrio? nos contaban que están necesitando ayuda sí, de todo tipo ayuda de todo tipo armar un merendero empezando por ahí para los niños que más necesitan porque la situación es muy crítica este hay mamás solas y está y viste como decía la compañera este no me olvide el nombre Lorena este hubo una olla popular pero muy poquito funcionó y este y bueno está se precisa mucha ayuda de leche ropa juguetes calzados toda ayuda para los niños materiales me imagino también también para la escuela para el liceo sí, sí todo para ellos todo para los niños muchísimas gracias y por acá tenemos abuela y nieta ¿puede ser? a ver su nombre Rosa bueno ¿cuántos años por acá en la zona? ¿cómo? ¿en la zona? ¿cómo le voy a preguntar la edad? en la zona pensé que era mi edad no, hace muchos años que vivo ¿y cómo ve la situación? y bueno ahora estamos un poquito mejor pero precisamos muchas cosas para los niños y todo principalmente para ellos una buena placita que se puedan divertir este y también el medendero como dicen que van a hacer y eso y está muchas cosas para ellos ¿la nieta cómo se llama? a ver Julieta ¿y por acá tenemos a? Sofía ¿y? Valentina ¿son todas hermanas? no ellas sí tienen los mismos ojos muy bien también de tapabocas ¿cómo nos va la escuela? bien ¿y la abuela cómo se porta? a ver bien ¿y qué es lo que cocina más rico? porque las abuelas cocinan tan rico ¿te gusta? a ver ¿qué te gusta? a ver ¿qué es lo que cocina más rico la abuela? torta bizcochos canelones ¿qué? torta fritas milanesa ahí va milanesa ¿te gusta la milanesa? buenísimo bueno los dejamos seguir jugando y por acá tenemos sí a ver den su vuelta así los ven porque allá allá está la gente miren saluden así para allá ¿cuál es tu nombre? Milagros Milagros que tiene cara de pícara ¿puede ser? tuvo razón sí ¿cómo te va la escuela? bien ¿y ahora estabas jugando acá en la plaza? sí con mi amiga ella ¿qué? ya la saludamos ¿cómo te llamás? Milagros ¿y qué tal? ¿cuánto tiempo hace que son amigas? ¿mucho, mucho tiempo? desde que estamos en el CAI ¿y ahora cuántos años tenés? yo tengo siete y ella también ¿y qué querés ser cuando seas grande? maestra bien como tu maestra ¿cómo se llama? Sabina y Jessica ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? doctora ¡ay! me encantó y nos curás a todos entonces y nos resfriamos buenísimo por acá a ver allá tenemos a más vecinos me voy a ir acercando acá señora ¿cuál es su nombre? Rosana ¿también en las zonas hace mucho? años sí sí pidiendo colaboración entonces en esta situación un poco completa sí para poder al menos tener para el fin de semana que es uno de los días más complicados ya que no van a la escuela y bueno y precisamos como ellas dijeron leche en polvo azúcar porque más o menos yo al menos tenía el emprendimiento con Lorena y con ella de tratar de hacer lo más que podamos de nuestros bolsillos pero la verdad que está todo complicado y a veces no vamos a poder y tampoco hacerles un sábado si un sábado no nos gustaría este poder continuar bien están apareciendo los números de teléfono para que los puedan ayudar ojalá haya varios corazones que puedan colaborar con ustedes y hacer que esta merienda de los sábados se concrete todos los sábados puedan ser unos días más pero teniendo para sábado y domingo domingo sería como querer para menos un empujón para de lunes a viernes ellos van al comedor así que muchísimas gracias a todos por haber venido un aplauso grande gracias por venir con todos estos príncipes y princesas nos despedimos y por favor aquellos que puedan entonces colaborar decinos tu teléfono 094-436-289 con lo que puedan colaborar desde un juguete en adelante zapato lo que se pueda pues ya vieron que los niños necesitan y cuando son niños no dependen de nosotros ¿no? de un adulto muchísimas gracias gracias a vos nos vamos nosotros volvemos a estudios chau chau adiós saludos saludos chau chau qué lindo muy lindo y como decía recién Vero que los corazones se muevan un poco que sigan haciendo sí porque además los niños en televisión enseguida nos captan por su bueno por su frescura por su condición de infancia porque realmente uno ve que es una intromisión del mundo adulto y cuando es bienvenida es enormemente gratificante para nosotros pero bueno acá estamos hablando de otras cosas no solo de divertirlos o entretenerlos sí, estamos hablando de merienda le echen polvo le dijeron un poco lo que le hicitan ahí bueno hay que seguir poniendo mientras haga falta ¿no? totalmente porque además están en una etapa donde obviamente no hay posibilidad de volver y en una etapa donde la buena alimentación significa inteligencia para un futuro la clave de las cosas capacidad de discernir de empoderarse de poder estudiar de salir adelante si no hay una una materia que permita la concentración por ejemplo porque haya que estar en busca del alimento o porque el alimento no haya llegado imposible ¿no? sí, sí sin duda qué lindo ese solcito se le veía muy feliz a Verónica bueno la tarde está muy linda yo creo que bueno frío dicen que van a ver me estoy reconciliando con Santa Rosa ¿sabes? bueno pero parece que en el norte hubo algunos cascotazos lindos sí, sí, sí estuve viendo un video que usted tiene de circulación interna del departamento de Colonia bueno anda circulando parece que es Juan Lacaze ah parece que es Juan Lacaze son como pedradas son pedradas pero de pedradas lanzadas por Zeus sí, sí una cosa imponente sobre la tierra veremos si hay alguna consecuencia si la tuvo o no en algún auto o en alguna cosa así ¿no? sí, estamos todavía sobre advertencia ya sabemos que las personas que estamos al sur se está hay una rebanada está mejorando sí, va para arriba está mejorando nuestro rima pero desde el centro al norte del país justamente es donde tienen que seguir tomando las precauciones que nosotros tomamos ayer y antes de ayer sí, nosotros mire que cayó agua jajaja sí, mire que en el norte hace falta agua a los arroceros les hace falta agua bien o sea, esto es bienvenido por algunos mal visto por otros el que lava la ropa el que planta rofios que son mundos muy distintos totalmente hoy escuchaba más temprano un móvil de nuestra compañera Noelia Echeverry que estaba en el salón del vino y uno de los expertos decía la cosecha de este año es perfecta tuvo lluvia cuando tenía que tener humedad cuando tenía que tener calor cuando tenía que ver o sea que ese vinito ese vinito el vino 2020 va a ser lo único bueno como tener el vino 2020 por lo menos nos va a sacar algún día nos brindaremos este es el vino 2020 ¿qué te pasa pandemia? mirá el vino que tengo 2020 mirá el vino que nos marqué qué buena noticia bueno, lo dio hoy en el mercado bueno, dice que de Rivera que llueve copiosamente claro, es la letra naranja se conectan con nosotros para decirnos que allá llueve copiosamente en Rivera gracias por estar en sintonía de la tarde en casa y un abrazo apretado a la gente de Rivera que ha tenido que timonear problemas con la pandemia están claro problemas con la gente que ingresa al país así que bueno gracias por ser parte de este equipo de la tarde en casa y bueno y no dijimos nada del rayo que le cayó a la estatua de la libertad de la libertad la decapitó la tiró al piso la hizo papillo monumento histórico el primer monumento en la plaza Rivera ahí de era monumento histórico nacional además claro, el primer monumento del departamento 1890 sí, creo que sí pero además había sido hecho antes pero desde el 90 creo que estaba en esa plaza Rivera ahí está sí, realmente una circunstancia muy, muy muy compleja que afortunadamente no lastimó a nadie bueno, volaron unos había un cuidador que tenía un susto miraba para atrás sí, lo vi así que volaban los escombros después usted veía en el escombro lo dijo un metrólogo allá de su rayado dice que puede haber habido algún agrietamiento en la construcción y que algún fierro mojado fuera el conductor que llamó se veía se veía había todo como una espina exacto y en el piso se veía la espina de hierro eso fue lo que quizá agrietado arriba por el tiempo condujo y trajo también me sorprendió y obviamente tiene que ver con el siglo era chato yo que nosotros para esas cosas ahora usamos el perfil cilíndrico ¿no? de hierro y se veía que el hierro chato como soldado entre sí haciendo esa especie de onda y luego dos o tres ramificaciones bueno claro empezó a horadarse el cemento y en algún momento entre la humedad hubo contacto con ese metal y allá cayó la libertad decapitada decapitada quedó nada quedó la columna que tampoco es irrecuperable no la columna hay que destrozarla hay que sacar los mármoles y bueno habrá que hacer otro bueno un saludo a Percedes entonces que tuvo esta circunstancia que llamó la atención de todo el país nos vemos mañana porque hoy es juernes ay sí pero mañana sabe lo que es ¿no? sí del juernes la parte del viernes esa mañana es viernes vamos arriba miren que linda está Montevideo hay que remar hasta mañana derecha ¿no?